El tema de hoy es errores cuando eres menor de 20 años. Ese tema no pensaba tocarlo, pero hay un chico que lo viene pidiendo como hace 4 videos y dije, ok, vamos a hacerlo. Y aparte siempre creo que es bueno dedicarle tiempo a las generaciones más jóvenes. ¿Y por qué lo digo? Recuerdo cuando yo empecé con el negocio, yo capacitaba a gente que tenía 12 años en ese tiempo. Tenía clientes de 15, 16 y muchos me decían, ¿para qué pierdas el tiempo con ellos? Y no es que pierdas el tiempo, sino que mira, ya pasaron 11 años y ahora ellos son mis clientes. Y por eso tenemos que darnos ese momento de ayudar a los más jóvenes, por varias razones. Pero una, para que ellos puedan superarse más rápido y darles la información que a veces no nos dieron a nosotros. Y al mismo tiempo para que ellos entiendan que nosotros podemos trabajar en equipo. Hay una gran narrativa que se maneja en redes sociales e incluso en medios de comunicación que tratan de poner a la gente joven versus la gente adulta, como si fuéramos dos equipos diferentes. Y somos el mismo equipo, somos una sociedad que trata de mejorar. Y si tú ayudas a la gente joven, le estás haciendo saber que a ti te importan ellos. Y ellos al mismo tiempo se van a dar cuenta que nosotros tenemos mucho que aportar. Entonces, juntos podemos hacer bastantes cosas, pero esta idea de que vamos a competir entre nosotros no nos va a llevar a ningún lado. Así que, por eso quiero compartir con los más jóvenes el día de hoy lo que creo que son los errores frecuentes cuando uno es menor de 20 años. Y si tú eres mayor de 20 y tienes algún aporte que dar, te recomiendo que lo dejes ahí entre los comentarios para transmitir la sabiduría a nuevas generaciones. Antes de empezar, quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre a mi mismo, josebalta.com. Si buscan ganar masa muscular o que más grasa, pueden ir a mi página web donde encuentran todos los suplementos. Les sale más barato que la tienda de suplementos. Vienen los aminoácidos que ustedes pueden utilizarlos para hacer sus propios suplementos. Incluyen la dieta y el plan de entrenamiento. Se ahorran el trainer y el nutricionista. Y al final tienen, por menor precio, más producto, más asesoría y todo online. Y para la gente del extranjero, un único pago es 100 dólares y les hago seguimiento durante todo el proceso. Iniciamos. El primer error que creo que se suele dar es tener malos ejemplos o confiar en las personas equivocadas. Cuando somos jóvenes, a veces, ¿quiénes son nuestro ejemplo? Algunos profesores de colegio, algunos profesores de universidad. Y hemos hablado de esto varias veces. La gran mayoría de profesionales son malos. Así, eso está escrito en cualquier profesión. No estoy criticando profesores, médicos, abogados. La gran mayoría de personas son malas. Y si tú quieres guiarte de una persona que es mediocre, entonces termina siendo mediocre también. Y otra cosa cuando hablamos de no seguir a las personas equivocadas, es también no copiar las tendencias. Hoy día estaba yo, me dio gusto ver cuando la noticia del patita este que interpreta al Punisher en la serie, que John Burtard, algo así creo que se llama, que dijo que él no piensa volver a ser el personaje de Punisher si es que quieren suavizar el personaje. Creo que Disney es el que se encarga ahora de lo que son Marvel. Y todo lo que es Marvel lo están suavizando. Y este actor se ha puesto las bolas y dice, no, yo no voy a volver a ser el personaje si es que quieren suavizarlo. ¿Por qué? Porque él realmente cree en su trabajo. Mientras que muchos otros actores simplemente siguen la narrativa y siguen la tendencia. Y lo mismo sucede cuando tú eres joven. Van a haber tendencias y si tú copias la tendencia, eres uno más del montón. A veces esta necesidad de querer sentirnos que somos parte de un grupo, lo único que hace es quitarte tu propia identidad. Recuerdo cuando estaba en el colegio, estudiar administración era condenado. Recuerdo en las capacitaciones que había, una vez fue un doctor, un imbécil, y recuerdo que decía, ¿para qué estudiar administración? Decía, yo soy administrador y nunca estudié administración. Puta, me da ganas de agarrarlo a cabezazos. Pero en ese momento todos decían, no, hay que estudiar derecho, hay que estudiar medicina. Y a los que nos gustaba el negocio estábamos en nada. No es como ahora que la gente se da cuenta que los negocios son la voz. Pero antes no. Antes estudiar administración, estudiar algo que tenga que ver con negocios era mal visto. Y ahí puedes ver. Por eso siempre tú chequea a quiénes vas a seguir. Y chequea que la persona que está hablando también hace lo que dice. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado cuando la gente presume mucho sus cosas. Recuerdo en la universidad un profesor siempre presumía su carro, que era una camioneta Suzuki de dos puertas. Entonces, eso es un carro de clase media. Pero claro, él lo presumía, ¿por qué? Porque sabía que los alumnos, como no teníamos carro, para nosotros era wow, era un Suzuki. Pero a eso quiero ir. Hay que tener cuidado con la gente que quiere ganarse tu atención solamente presumiendo cosas. Y no haciendo cosas. Entonces, una vez que tú tienes el rumbo correcto, cuando tienes a la gente correcta, tienes el rumbo correcto. En mi caso tuve la suerte de encontrar, aunque no lo crean, mis mejores ejemplos fueron profesores de lucha libre. Tony de Sousa, por ejemplo, peleador de artes marciales. Entonces, en la Videna también, en la Federación de Lucha, muy buenos ejemplos. Recuerdo uno de mis profesores poquis, un gordito, me dijo esto. Porque yo me acuerdo que era recontra relajado, ¿no? Y me decía, me decía, Valda, ¿qué estás esperando para mejorar? Y yo le decía, no, con el tiempo. Y él me dijo, no, con el tiempo solo te vuelves más viejo. Es con la experiencia que vas a mejorar. Y muy cierto. Entonces, tomarte el trabajo de buscar a la gente correcta. Y no la gente más popular es la gente correcta. Ustedes van a ver tipos que tienen millones de seguidores en YouTube, pero les vale verga su comunidad. Ellos solamente quieren la fama. No quieren ayudar a su gente. Y claro, a largo plazo eso se va a notar. Pero hay que cuidar que lo que la gente dice es lo que la gente hace. El siguiente punto, que creo que si eres menor de 20 años. Ah, pero antes recordarles que todos estos podcasts los pueden encontrar en Google Podcasts y en Spotify me encuentran con mi nombre, José Valda. El siguiente rol creo que es preocuparte mucho del tema de las mujeres. Asumiendo que te gustan las mujeres, claro, ¿no? Pero, ¿por qué lo digo? Cuando, hemos visto este tema antes, ¿no? Que los hombres, normalmente su mejor momento para conseguir flaca es después de los 23, después de los 25. Cuando tú eres más joven estás jodido. Porque las chicas de tu edad quieren salir con los chicos mayores y las chicas mayores tampoco quieren salir con los adolescentes. Por eso te recomiendo, ¿no? Si consigues flaca, sin hacer mucho esfuerzo, bien, ¿no? Felicitaciones. Pero si no puedes conseguirla, no te sientas mal. Si llega el fin de semana y todos están divirtiendo, no te sientas mal porque la gente está saliendo, porque en algún momento va a llegar tu chance de empezar a salir. Y aproveche ese tiempo libre más bien en desarrollar habilidades. Si estás, yo recuerdo, los fines de semana durante toda la época de colegio, e incluso universidad, fines de semana me quedaba leyendo libros de marketing, estudiando algo, porque decía, si no salgo, al menos sigo incrementando mi valor. Y esa era la lógica. O sea, nunca estás perdiendo. Si sales, te estás divirtiendo. Y si no sales, estás incrementando tu valor. Pero siempre esa mentalidad de que hay una manera de que tú puedes seguir avanzando. El siguiente tema es el tema del tiempo. Como hablé del caso de mi profesor Pockis, ¿no? Que me dijo, el tiempo no te hace mejor, solo te hace más viejo. Y es cierto. Cuando somos más jóvenes, a veces pensamos, no, en el futuro esto se va a arreglar. Y estamos pateando el problema a nuestra versión futura. Y luego cuando ya eres mayor, dices, no, ya soy muy viejo para hacerlo. ¿Entiendes? Entonces, nunca patear las cosas y tampoco dejar que la gente, o tampoco creer que porque eres joven no tienes la razón. No importa qué tan joven seas, muchas veces tú tienes más sentido común que la gente mayor. Este dicho, ¿no? El diablo sabe por viejo y no por diablo. No. El diablo sabe por diablo. Y lo mismo te digo. Vas a darte cuenta. O sea, tú puede ser que vas a la universidad y vas a escuchar a profesores hablando pajas. No es que todos los profesores sean malos, pero el 90%, 95% de los profesores son malos. ¿Y por qué doy el énfasis en los profesores? Porque son ellos los que están capacitando a los siguientes. Entonces, tú estás en una posición nada fácil porque tienes que buscar entre un puñado de gente muy pequeña quién es tu verdadero modelo a seguir. Y al final, el tema está de que solamente siendo consistente, haciendo las cosas de manera constante, vas a lograr conseguir lo que tú quieres y hay que tener paciencia. Sobre todo, paciencia es lo más importante. No importa que tu amigo haya hecho 10 mil dólares en Shiba Inu, que tu amigo haya invertido en NFTs, lo que sea, tú enfócate en lo tuyo porque si no te vas a distraer y nunca vas a avanzar. El siguiente tema es el tema de la platita. No deberías de preocuparte y al mismo tiempo debes de preocuparte más bien en entender la platita. Bueno, cuando recuerdo en la universidad, había una chica bien nalgona que era bien cercana a mí y una vez yo estaba yéndome y me pidió, me dijo, ¿ya te estás yendo al paradero? Y yo dije, sí. Y me acompañó. Y yo dije, ah, puto, perdón, voy a fornicar, ¿no? Y estábamos caminando, contando chistes, todo, y de ahí me dijo que la iban a recoger. Y vi que llegó a recogerla un carro deportivo y la tipa se subió, ¿no? Y cuando la vi quien estaba manejando en ese tiempo, porque yo tenía creo que 18, 19, habrá sido un tipo de 28, 30, y en ese tiempo yo decía, ah, es un viejo, ¿no? Es un viejo porque es la perspectiva. Cuando eres joven, un huevón de 30 es viejo. Y en mi cabeza está, oye, tengo que hacer plata para poder tener esta chica, si quiero alguna vez, ¿no? O una chica más o menos similar. Y sí, es cierto, cuando tienes más platita es más fácil conseguir las chicas, no solo por el tema del dinero, sino ya hemos visto por qué, pero en videos previos. Pero el hecho está de que querer tener plata cuando eres muy joven te va a distraer. Es mejor entender cómo funciona el dinero. Es mejor entender que se trata de incrementar tus habilidades para producir más, generar un excedente y luego invertir ese excedente en cosas que vayan creciendo con un interés compuesto. Si tú manejas eso de manera sencilla, pero constante, y empiezas cuando eres joven, es mucho más fácil que cuando ya estás en tus 30, la vida se vuelve más sencilla. Ya no estás luchando por sobrevivir, sino más bien estás pensando a cómo hacer las cosas mejor, pero ya no hay ese estrés. Entonces, entender cómo funciona el dinero, entender qué es la inflación. El tema de la inflación es algo que yo recién lo estoy entendiendo, porque acá en Perú estamos haciendo las cosas del culo. Pero antes yo tampoco entendía lo que era la inflación, sabía que el dinero perdía valor, pero no sabía qué tanto valor podía perder el dinero. Y llega un punto, sobre todo ahora, es que te das cuenta que el dinero es como una papa caliente. O sea, es como, no, mejor dicho, como un bloque de hielo que se va derritiendo. Entonces, tus 100 soles, que antes, antes con 100 soles tú podías comprar un montón de cosas. Ahora tú vas al mercado y ya no es tanto. Y eso es lo importante, ¿no? Darte cuenta de que cómo puedes hacer tú para juntar más platita, y la platita que tienes, cómo ponerla a trabajar. Luego, cuando eres joven, siempre estás pensando, quiero comprarme el carro más caro posible. Otra cosa que sucede, así como estamos diciendo que tienes que invertir en cosas que te den un interés compuesto, cuando tú te compras el carro más caro posible, y eso es algo que yo también hacía siempre, claro que yo producía a la par, ¿no? Pero he visto casos de gente que pone todos sus ahorros en el carro más caro posible e incluso en deuda, ese carro pierde un valor anual. Y si cada vez te compras un carro más caro, cada vez estás perdiendo más por el valor anual de ese carro. Así que comprar cosas que se aprecien más que cosas que estén perdiendo valor, creo que es necesario. Y siempre buscar soluciones. Cuando tú quieres un carro caro, todos quieren un carro caro hasta que lo tienen. Y cuando lo tienen, se dan cuenta de algo, que el carro caro no es una solución. Cuando tú te vas de paseo a un sitio, todos te están mirando, la gente está chequeando para robarte alguna pieza del carro. En cambio, si tienes un carro promedio, estás tranquilo y te sale más barato todavía. Y claro que para un tema de imagen, es bueno tener un carro decente, ¿no? Pero bueno, y eso lo podemos analizar más adelante. Lo que quiero dejar en claro es, cuando eres joven, no se trata de tener mucho dinero, sino más bien entender cómo funciona y empezar a trabajar desde esa edad. Y el último tip que les puedo dejar, pero antes recordarles, si desean mi audiobook, de cómo dejar de ser una putita, donde les enseño cómo trabajar, estudiar, fornicar y entrenar desde casa, sin depender de que nadie te diga que tienes que hacerlo, pueden pedirlo a mi WhatsApp, más 51 9890 23 986, 80 soles para la gente de Perú, 20 dólares para la gente del extranjero. El audiobook es hecho por mí y leído por mí. Y aparte, al final del audiobook, pueden hacerme una consulta que yo mismo le respondo. Y esto creo que es importante, porque mucha gente se me ha acercado para decirme que pueden hacer audiobooks con mi nombre y que repartimos las ganancias, pero la idea es que la persona que pone su cara es la persona que tiene que hacerlo. Y por eso me he tomado el trabajo de hacer este audiobook, que hasta ahora se está vendiendo bien y voy a estar haciendo vendos en vivo solamente para la gente que sea de la comunidad, de este audiobook, porque se aprecia que lo estén comprando. Pasamos al último punto, que es, creo que este es el que menos atención le van a prestar, y a los pocos que le presten atención va a marcar la diferencia y es cuidar tu salud. Decirle que a un joven que tiene que cuidar su salud es prácticamente perder el tiempo, porque lo va a escuchar y no va a prestar atención. Pero te pongo un par de casos. Cuando yo tenía 20 años o 22 años, recuerdo, yo ya me estaba cuidando porque estaba entrenando y todos mis amigos del colegio estaban comiendo chicitos, emborrachándose. Todos hemos tenido una borrachera, pero había casos que ya eran constantes, que eran todos los fines de semana. Han pasado los años, 26 años, 27 años, y estos chicos están con problemas al hígado y eso que no han, solamente tomando alcohol, problemas al hígado, sobrepeso, gordura. A veces da pena ver a gente de 30 años que tiene una obesidad que dice, no, ya los años, tienes recién 30 años, tienes 32 años, es increíble cómo malas decisiones pueden castigar tu versión futura. Cuando te das cuenta que si tú te pones las pilas ahora, estás suavizando tu trabajo de años futuros, todo se vuelve más tangible, porque cada esfuerzo que haces ahora va a hacer que las cosas sean mucho más fáciles después. Y sacrificar tu yo presente por tu yo futuro siempre paga, siempre es la fija. A veces uno dice, no, pero tengo que vivir un poco, y después te das cuenta, no, las bolas. Mejor sigo trabajando ahora porque el mundo está cambiando muy rápido y hay mucha cultura de relajo. No dejes que esa cultura de relajo te agarre, te agarre, júntate con las personas correctas. Y espero que les haya gustado el episodio de hoy. Si tienen más temas que deseen que trate, pueden dejarlos en la parte de los comentarios. Y si desean seguirme en mis redes sociales, en Instagram me encuentran como Tío Balta, y en Facebook les recomiendo que me sigan. Voy a estar sorteando hoy día un quemador entre los compartir de los memes como facebook.com slash Tío Balta 69.